Y yo estoy esperando y trabajé para que el partido me apoye y me permita quitarle a cientos ese gran monstruo que creamos en su momento. Y yo creo que ni los 100 mil pesos mensuales que le regala González Mota a Martín Orozco le van a alcanzar. Que se haya ido el actual alcalde, porque no tuvo la cara para podernos decir y explicar por qué él estaba pagando ese recurso del pueblo a Martín Orozco. Bueno, él decidió irse por eso, por no darnos una respuesta, por no tener para la ciudadanía algo claro para justificarlo y bueno, se fue de Morena. Lo corrimos por pagarle a Martín Orozco más de 100 mil pesos mensuales. Y bueno, él decidió irse. Hoy creo que no encuentra lugar, pero por donde juegue y por donde vaya le vamos a topar.